El balance positivo, feliz, contento por la recepción que tuvimos hoy en terrazas del puerto en este programa que es Inderva en tu cuadra, contento por toda el grado de responsabilidad de toda la comunidad, desde sus balcones, desde sus ventanas, especialmente acompañando la actividad un fuerte aplauso para todo el equipo de actividad física, recreación y actividad física musicalizada gracias a nuestro señor alcalde, una iniciativa importante del señor alcalde llevarles algo diferente a cada uno de los sectores, a cada uno de los corregimientos hoy arrancamos, a partir de la próxima semana vamos a estar en muchas cuadras de Barranca Bermeja y empezaremos a ir a los diferentes corregimientos, queremos que la gente nos acoja, que lleguen que desde sus antejardines, desde su balcón, puedan hacer todas las actividades si bien hay que tener un poco de paciencia porque vamos a hacerlo cuadra por cuadra pues obviamente no tenemos todo el personal para arrancar todas las cuadras de Barranca Bermeja pero vamos a ir de a poco, la idea es que podamos estar, la idea es que nos puedan adoptar la idea es que puedan hacer un rato de actividad física, actividad física musicalizada, recreación y también las escuelas de formación deportiva estarán muy pronto en cada una de las cuadras así que contento, contento, creo que un inicio interesante, importante para todo lo que se quiere en la ciudad de Barranca Bermeja y sus corregimientos